...por primera vez en mucho tiempo con equipo completo. Emplazado en pleno barrio alto de Santiago, el campamento Juan Pablo II, es fiel reflejo de las diferencias sociales de nuestro país. Acá son metros de los edificios de departamentos, las media aguas abundan por cualquier. Ajenos a este panorama, los niños juegan tranquilos, van al jardín infantil y juegan las clásicas pichangas. Claro que hoy tuvieron invitados especiales, la selección sub-20. No, yo le estaba dando consejos, porque acá los chicos de la Juan Pablo II tienen un equipo de fútbol donde ahora van a demostrar a las sub-20 y van a meterle un par de goles y le hagan desafío. Un buen desafío, por ahí arreglamos carne y llevamos gente de acá. Y no sería mala idea, tras 10 minutos de partido el triunfo de los chicos por rotundo, golearon 3 a 0 a las sub-20, que por supuesto no hizo demasiado por evitar la derrota. Bueno, buen resultado. ¿Buen resultado? Sí. ¿Son los que le han dado a ser o su parte? No, igual tenía ola, sí. Todo lo que sea antes del mundial sirve, así que súper contento de haber compartido con los niños hoy día. Sí, porque los jóvenes se den cuenta de que las raíces jamás hay que olvidarlas. Algunos no han vivido en un ambiente así. Hubo tiempo para todo. Autógrafos, fotos y de paso dejaron algunos libros en la nueva biblioteca del campamento que recibe la ayuda de un techo para Chile y la institución que invitó a la selección de José Zulantay. La sonrisa del técnico es notoria. Horas antes, por fin, pudo entrenar con plantel completo, incluido los esperados Sánchez. Contento con contar con todos los jugadores que estuvimos en el sudamericano. Creo que para él el grupo se hizo más fuerte con nosotros todos. Y nada, para ahora hay que mostrarle toda la confianza que usted. ¿Cómo le invita? El jueves José Zulantay entregará la lumina puntialena. 5 jugadores se quedarán abajo del avión. Recién escuchábamos al presidente de la NFP y a los dirigentes de Colocul.